¿Cuál es de la dos? ¿Eh? ¿Cuál es de la dos? ¿Dónde está la otra? No, la otra también la vamos a ver. Nosotros vamos a traer ambulancia, nosotros vamos a hacer una ambulancia ahí. Aquí ponemos el tablero. El tablero está muy reciente. El tablero está en una línea. El tablero está en una línea. Ahí vemos el tablero está. Ahora. Vuelca. Entonces ya vamos a traer a asmiguel. Quién la me ha he hecho? A asmigué al autor. Quién la desarrolló fue miguel. Aquí se fue. Miguel fue quien la desarrolló. Ahora tengo nuestra vía mi guerrero miguel. ¿Cómo se lo podemos decir? Esa es la bomba del tanque Esa es la bomba del tanque Esa es la bomba del tanque